Y visto que el equipo blanco no se va a reforzar ni con Asraf ni con algún que otro jugador y que encima podría dejar marchar a dos de sus símbolos, a Ramos y a Varane, pues parece, filtra en OK diario, que Ancelotti le habría pedido por el contrario un esfuerzo al Real Madrid para quedarse con Rafa Varane. Es decir, para Ancelotti, Rafa Varane es lo suficientemente importante como para que esté en el Real Madrid el año que viene. Sabéis que, lógicamente, a Ancelotti también le gustaría que se quedara a Ramos, pero es que esto ya no es... A mí esto me está empezando a sonar aún una especie de reencuentro un poco caramelizado, un rollo... Bueno, pues como estuve bajo mi bando hace casi diez años... Venga, vamos a ver si damos la última batalla. Hombre, yo creo que aquí espero que Ancelotti no esté yendo de esa cuerda. Yo lo que espero es que Ancelotti sea frío en este sentido y entienda que hay jugadores que ya no están para continuar en el cortijo. O sea, el cortijo se tiene que ir refrescando para que no sea precisamente es un cortijo de amiguismos y de colegueo y de cosas de ese tipo. O sea, realmente Ancelotti tiene que convertir el equipo en una plantilla profesional y hacer entender a todo el mundo pues que hay gente que está en condiciones y hay gente que no está en condiciones. Y, lógicamente, en este sentido creo que el tema de Rafa Varane, bueno, pues no es precisamente uno de los que no está en condiciones, pero también es verdad que, como él mismo desveló en su propio libro, él tiene que sacar el jugo a los activos que le dé el equipo. Es decir, si el equipo decide vender a Varane porque hay razones financieras de peso para hacerlo, pues creo que es una buena venta. O sea, no se le puede achacar porque además es que le están poniendo Ancelotti alternativas. Ha venido David Alaba, muy probablemente venga Jules Koundé, Militao va a estar, con lo cual tampoco es que se quede en blanco, ¿me entendéis? Tampoco es que se quede sin nada. Así que en este sentido yo creo que, bueno, pues si hacen el esfuerzo bien y si no, pues tampoco está mal del todo. Gracias. Gracias.